Buenas tardes, queridos alumnos. Nos reunimos nuevamente para un trabajo remoto, que es la modalidad que estamos utilizando hoy en día debido a la pandemia que afecta a nuestro país y al mundo entero. Sabemos la problemática a la cual nos estamos enfrentando. Como liceo, nosotros estamos preocupados por su salud y las de sus familias. Sabemos la situación caótica por la cual están atravesando algunos y por lo tanto nuestra preocupación es constante. Nuevamente manifestarles que se cuiden, que no salgan de casa si no es necesario, que utilicen las mascarillas, que se laven las manos una y otra vez con agua y jabón para evitar este contagio. El distanciamiento social es un aspecto también muy importante en estos momentos. Sabemos, chiquillos, por lo que están atravesando, por la difícil situación económica que algunos poseen. Todos estamos preocupados. La comunidad educativa del Liceo Francisco Tello también, todos en general, con todos sus integrantes. Pero también hacer hincapié en que es importante el aspecto de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Son sumamente importantes todas estas actividades que hemos estado desarrollando y que ustedes cumplan con la oportuna entrega de estos trabajos, ya que así podemos ir avanzando. Nosotros estamos entregándoles herramientas para una futura inserción laboral. Chiquillos, valoren lo que el establecimiento les está entregando. ¿Ya? Y a lo que nos convoca el día de hoy, que es hacer alusión al trabajo correspondiente a la guía número 7, que es una primera parte. Esta guía número 7 corresponde a la unidad número 2, que tiene relación con un vocabulario técnico y o gastronómico que nosotros utilizamos en nuestra especialidad o profesión. Este vocabulario es sumamente importante para poder entender todas las técnicas que se aplican en la cocina. El objetivo de la unidad es reconocer vocabulario técnico y o gastronómico básico para poder desarrollar las actividades en la cocina. El objetivo de esta guía que vamos a entregar a continuación es conocer este vocabulario técnico básico y las instrucciones generales son siempre las mismas. Lectura comprensiva del texto que se detalla y el desarrollo de las actividades. Es fundamental desarrollar las actividades porque, por lo tanto, no vamos a entender el trabajo que debemos realizar una vez que podamos reunirnos presencialmente y espero que sea pronto. Antes de esto, tenemos que hacer una recapitulación o una retroalimentación de los contenidos que ya hemos visto. Lo primero fue la higiene y la contaminación de alimentos y también la prevención de riesgos. Lo segundo, vimos cómo se maneja el cuchillo, las técnicas de corte, las aplicaciones que éste tiene, los cortes que se aplican en frutas, verduras y carnes, que son fundamentales para las preparaciones. Es decir, para cortar los tiempos de cocción, para la decoración y presentación, para hacerlos más digeribles, etcétera. En la tercera guía vimos las brigadas de cocina. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se organiza el personal cuando va a trabajar en cocina? Todo tiene su lugar, todo tiene su espacio y todos tienen un rol fundamental que cumplir en las labores en la cocina. La cuarta guía decía relación con la limpieza y la sanitización de planta y también cocina. A eso nos referimos. Es fundamental saber aplicar una buena higiene, una buena limpieza y una sanitización adecuada para que no quede ningún vestigio de estos microorganismos que están en todas partes, pero como yo les decía anteriormente, no los vemos a simple vista. Solo los podemos ver por un microscopio. Los microorganismos están en todas partes, chiquillos, y nos pueden producir severas enfermedades al organismo. No solamente a nosotros, sino que también a la otra persona a la cual le estamos elaborando alimentos. Podemos, a través de estos microorganismos, contaminar nuestros alimentos, si no tenemos las medidas adecuadas y no las aplicamos. Como por ejemplo, un buen lavado de manos, el uso de la mascarilla en la cocina, el uso del gorro o cofia para evitar que caigan cabellos, porque por Dios que es desagradable cuando a uno le sale un cabello en la comida o en una sopa o en una ensalada, etcétera. Es fundamental el manipulador de alimentos, que en este caso ustedes se van transformar en eso. Es fundamental el rol que cumplen en la manipulación de alimentos. En la quinta guía vimos los métodos de cocción, métodos fundamentales que son aplicados para transformar nuestros alimentos, para diferenciarlos, para hacerlos más digestivos, etcétera. El método por calor seco o concentración, el método por calor húmedo o por expansión y el método, la mezcla de estos dos métodos que también los aplicamos y que son técnicas fundamentales en la cocina. La última guía que vimos, la número seis, decía relación con la conservación de los alimentos, que ha sido una constante preocupación del hombre a través del tiempo y de toda la humanidad. ¿Cómo conservar aquellos alimentos por más tiempo? Ya que sabemos que los alimentos se deterioran y se putrefactan, es decir, se pudren. Hay alimentos que tienen una mayor duración en el tiempo, pero otros lamentablemente los tenemos que someter a una serie de métodos de conservación para hacerlos más sustentables en el tiempo, para hacerlos que duren más. Hay una serie de métodos que vimos en la guía pasada o en la tarea pasada, por lo cual el hombre a través de la industrialización y a través de la industrialización y la tecnología ha podido lograr ir avanzando en este aspecto y cada día nos encontramos con más y más avances en este aspecto. La guía número siete, chiquillos, como les decía anteriormente, tiene relación con una parte bastante importante de nuestro oficio o de nuestra profesión, de un buen cocinero. Un buen cocinero tiene que saber manejar una serie de conceptos que son fundamentales para interpretar una serie de recetas o fichas técnicas. Como hemos visto en las guías anteriores, ¿no es cierto? Este vocabulario es un lenguaje especial que nosotros utilizamos para referirnos a técnicas, conceptos, utensilios, etcétera. Aquí hay un texto bastante amplio sobre lo que es el vocabulario gastronómico con sus respectivas definiciones. La actividad que ustedes tienen que hacer a continuación es una serie de conceptos o términos con sus respectivas definiciones y que nosotros las utilizamos habitualmente en cocina. Como por ejemplo, sudar. ¿Qué significa la palabra sudar para este vocabulario? Es una cocción lenta para que los alimentos suden o suelten sus jugos. Un ejemplo bien básico, la cebolla. Nosotros sudamos cebolla para una preparación X. Lo que ustedes yo les invito a continuación a desarrollar es una serie de conceptos con sus respectivas definiciones y un ejemplo para ver si entendieron la palabra o no la entendieron. Que la apliquen en una frase que ejemplifique lo que significa esta palabra. Ya tenemos abate, abrillantar, aromatizar. ¿Cuántas veces una receta te dice cernir o tamizar los ingredientes secos? ¿Qué significa eso? Que tú a través de un colador o tamiz o sedazo que se denomina vas a pasar los ingredientes secos. Llámese harina, azúcar, flor, polvo de hornear, etcétera, para hacerlos más finos, para extraer todos los grumos y las partículas que nos correspondan. ¿Ya? Una vez que hemos realizado este ejercicio, que tiene como único objetivo que ustedes puedan manejar el concepto y poder aplicarlo a una nueva frase, una vez que lo hayan entendido bien, podrán desarrollar esta serie de ejercicios que yo les propongo en este texto. Ahora, hay un solucionario al final del texto con ejemplos claros y precisos que implica que ustedes van a poder desarrollar esta actividad. También les presento unas preguntas, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan inferir o extraer información para ver si realmente entendieron. Como por ejemplo, ¿por qué crees que es necesario un vocabulario técnico para el desarrollo del trabajo en cocina? Justifica. ¿Habías escuchado alguna vez estos términos? ¿Y bajo qué contexto? ¿En qué momento? A lo mejor sí los han escuchado, pero no saben que se relaciona con un vocabulario más extenso. También tenemos la pregunta de comprensión lectora, el texto de comprensión lectora, lo cual implica un proyecto que el colegio está desarrollando y que cuyo objetivo es únicamente mejorar el vocabulario de ustedes, ampliar ese campo para que entiendan cuando lean todo lo que significan los textos que de repente encuentran por ahí y que no los entienden. Nosotros les vamos a enseñar a través de este pequeño ejercicio a leer comprensivamente y a entender cualquier texto y en cualquier contexto que se encuentre. Coloqué yo acá la leche un alimento precioso y ¿qué sería de la cocina sin leche? Una pregunta, ¿no es cierto? Luego agregamos una síntesis que ve cuando nosotros podamos ver, vernos o trabajar en forma práctica en el taller, en algún momento dado, ustedes puedan aplicar estos conceptos básicos que les hemos mostrado en esta guía. Luego vienen unas preguntas de desarrollo que leyendo la guía comprensivamente, como creo que lo van a hacer, las van a poder desarrollar. Tenemos también dos o tres preguntas de selección múltiple que tienen que colocar una X en la alternativa correcta, pero leyendo, reitero, leyendo comprensivamente este texto, ustedes van a poder desarrollar estas actividades. Nuevamente informarles que tenemos fuentes de información indispensables donde pueden ustedes buscar esta información, ¿no es cierto? Nuevamente les recomiendo el servicio de información Nestlé, que encuentra mucha información relativa al tema, y un diccionario de hostelería de don Jesús Felipe Gallegos, donde pueden entrar también a buscar información. Están más abajo en la guía, los horarios de la información donde yo puedo aclarar sus dudas, revisar sus guías y retroalimentar mi correo, donde pueden también enviar dudas, sonia.soto.liceofranciscotello.cl. Ahora, chiquillos, me despido. Nuevamente reiterarles los cuidados que tienen que tener en esta pandemia, extremar las medidas de seguridad, de higiene y de distanciamiento social. Realicen sus actividades, por favor, chiquillos. He recibido muy poco material alusivo al taller de oficio de ayudante de cocina. Realicen sus actividades. No son actividades difíciles, son fáciles de comprender. Recuerden, esta es una herramienta fundamental para ustedes, para su futura inserción laboral, para el mundo laboral que van a tener que enfrentar el día de mañana cuando toda esta situación se normalice. Se les extraña mucho. Muchas gracias y hasta luego.